Una de nuestras películas favoritas es sin lugar a dudas Karts, la hemos podido ver cientos y cientos de veces, pero seguro que nunca hemos observado errores y despistes en algunas escenas de la cinta. Hay que recordar que la continuidad es parte clave en las películas, pero aunque pareciera algo obvio, los productores no recibieron el mensaje. Hoy te compartimos los errores que no habías notado en las películas de Karts. Vamos con el video. Número 1. En Karts 1, cuando el trailer Mac platica con el rayo McQueen a través de su cámara, vean muy bien el ángulo, ya que cuando vemos la toma desde afuera, vemos que Mac no tiene ninguna cámara. Número 2. En esta escena es donde pasa este carrito que lleva un colchón en la parte de arriba. Pero, un momento, ¿cómo es posible que existan los colchones en este mundo de Karts? ¿Acaso quién los utiliza? Número 3. Cuando Mac se está durmiendo y se dirige hacia California a la próxima carrera de McQueen y de pronto llegan estos autos, cuando por error se abre la puerta del rayo en el cambio de toma, observen que adelante no aparecen estos autos, pero por arte de magia cuando cambia la toma, aparecen estos amigos. Número 4. En Karts 2, cuando Finn McMissile está siendo perseguido y al llegar al final del edificio queda acorralado, observen que en primer plano las llantas de Finn están afuera del círculo. Cuando cambia la toma, Finn McMissile está dentro del círculo. Número 5. Cuando Mate está conversando con McQueen en Radiador Spring, observen que en primer plano está en el carril izquierdo. Cuando cambia la toma, por arte de magia, Mate se pasa al carril derecho. Número 6. Cuando Mate sale del baño y se encuentra con estos bravucones, en primer plano observen que en el piso está una coladera. Cuando cambia la toma, la coladera desaparece. Número 7. Cuando inicia la primera carrera, vemos que el Rayo McQueen se coloca en la primera posición, y justo detrás de él está un carro azul. De pronto cuando Kame la toma, ¿dónde quedó el carrito azul? ¿Tan rápido perdió su posición? Número 8. Cuando Mate y Finn McMissile están persiguiendo a este traficante, vemos que cuando choca en contra de estos neumáticos, en primer plano al lado de él está un ring. Por arte de magia, cuando cambia la toma, el ring desaparece. Número 9. Y por último, cuando el señor, Sick Axel Rauf, es atrapado finalmente por la policía, vemos que llega a atraparlo un policía color gris. Cuando cambia la toma, muy extrañamente cambia de color, y ahora es negro. Estos han sido los 9 errores encontrados en la película de Karts 1 y 2. Espero que te haya llamado la atención y que te haya agradado. Comenta que te apreció el video, y si tú conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo.